Bueno, el equipo de salud mental está conformado por tres psicólogas, una psiquiatra, dos trabajadoras sociales que trabajamos en conjunto con otros profesionales del hospital y con profesionales del área sanitaria como otros psicólogos u otras especialidades. Hace bastante tiempo que trabajan. Sí, aproximadamente 2010-2011. Ha ido variando el equipo con sus retoques, pero bueno, siempre estamos intentando mejorar y obviamente que estaría bueno que CAE sea más grande. Por esto, porque la demanda también de salud mental aumenta día a día en el mundo y bueno, Argentina no es una excepción, ni el Valle de Uco tampoco, así que bueno, esto. Y recibimos solo pacientes de Tunuyán. Que no tengan obra social. Ajá, sí, esa es como una de las condiciones más importantes. Por lo general, podemos cumplir con esa demanda, pero bueno, siempre como aumenta, siempre estaría bueno incorporar más profesionales a nuestra área. Sería buenísimo. Por lo general, lo que más abunda es ansiedad y todo lo que tiene que ver con depresión. Sí, no hablar de ansiedad y depresión solamente, sino con síntomas relacionados. Por ejemplo, en los síntomas ansiosos, todo lo que tiene que ver con lo físico, que hace que la persona consulte. Sudoración, crisis de pánico, taquicardia o derivaciones por sus mismos clínicos. Y en la depresión también tiene que ver con esto, con el desgano, con la poca gana de vivir, con el aumento, que ha aumentado increíblemente, toda la ideación suicida, las ideas de muerte, e incluso los intentos de autoeliminación. Así que, bueno, eso. Sobre todo en adultos se ha visto como un aumento, no solo en adolescentes, que siempre es como lo que más se charla. Porque esto, después de la pandemia, al volver a las escuelas, al volver a estar atentos, ha crecido como la consulta, porque nos hace ver que antes también pasaba, pero ahora se detecta más fácil. Sobre todo los síntomas ansiosos, que han aumentado un montón, sobre todo también que tiene que ver con la crisis económica del país en general, aumenta mucho la inestabilidad laboral y todo eso, obviamente, tiene influencias. Pero sobre todo que por la pandemia mucho tiempo se cortaron todas las actividades que hacía una persona. Sus grupos sociales, deportivos, artísticos, como que se fueron restringiendo cada vez más. Y ahora recién estamos volviendo y queremos hacer todo ya. Y, bueno, esto hace a la ansiedad.